Música Hay que largar, largar los 5 a mi pupito en esta carrera Cuanto viene ya Música 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 ¡Listo! Ya está ahí Ahí está La tercera es la segunda de programación La tercera es la segunda en canarias Amén Vamos 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 Bueno ahí estamos ¡Vamos! 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 ¡Elargaron! ¡Largaron entonces esta carrera! ¡Ven! 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 ¡Que salgamos lindos! Bueno, fíjense para la foto nomas ¡Que salgamos lindos! Se largó la esta carrera Muy bien, ahí está entonces Bueno, quédense por la foto ahí nomás Largaron la carrera, largaron lo mismo, se vienen los tres protagonistas Emanuel, vení ¡Vamos! ¡Miren acá! ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay, por qué! ¡Dale nomás la CAMERA! ¡Vamos! ¡Gracias! Largaron la cuarta de la programación, esta linda carrera en la distancia de 350 metros. ¡Gracias! 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 ¡Bueno, quedarse la mano! ¡Vamos! ¡Miren acá! ¡Miren acá! ¡Gracias! ¡Largaron! ¡Clargaron entonces! Ahí se vienen. ¡Vamos ok! ¡Largaron ahora! ¡Vamos! ¡T algo que va! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, estamos con el estómago de la miseria! ¡Vamos! Largaron, largaron la carrera, se viene entonces Doña Sunta, Don José Titano para esta competencia. Bueno, bueno, ahí nomás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, ahí nos va para la foto 5 vienen, algunos hay que alargó, quedó atrás 6 vienen 5, vienen 7 un comienzo a las 5 Vamos a ver entonces La carrera Vamos a ver entonces Bueno, ahí estamos Bueno, ahí estamos